Bueno, gracias Presidenta, tal como usted lo indicó, inmediatamente que se tuvo conocimiento de esta terrible vaguada, usted envió a todo el equipo de gobierno que ha permanecido, no nos hemos ido de tejería. Fíjese, hay importantes avances en los trabajos de limpieza. Ya toda la vía principal de tejería está despejada de sedimento. Ya hemos sacado más de 800 camiones de sedimento de esta zona. También debemos enseñar, perdón, que en la vía que usted visitó ayer, la calle que usted visitó ayer, que estaba llena de sedimentos y de escombros, yo no sé si las cámaras lo pueden captar, hoy está despejándose de forma muy importante, ya para la noche estará completamente despejada y podremos energizar con el servicio eléctrico esta calle. Ya la recuperación del servicio eléctrico en la zona es de un 95%, que es muy importante. De igual manera, Presidente, debemos señalar que hay recuperación de líneas telefónicas, bueno, ya tenemos las empresas privadas, están funcionando, Digitel, Movistar, y está por recuperarse Movilnet, de igual manera porque Movilnet y Cantebé sufrieron daños muy importantes. Todo fue arrastrado por el río, sus estaciones, las antenas fueron arrastradas. De igual manera, Presidente, el servicio de agua, de 19 pozos de agua, ya hemos recuperado 8 y estamos ya trabajando en los 4 pozos más importantes. Así que esperamos que en un laxo de 3 días nosotros podamos decirle a la comunidad que gran parte de la comunidad va a recuperar su servicio de agua por tubería directa de agua potable. Estuvimos, Presidente, mientras hacíamos el enlace con usted, nos fuimos a zonas donde no habíamos podido llegar por los escombros y por los sedimentos del sector Los Cachos y estamos ya próximos a entrar al barrio Bolívar. Bueno, ahí hemos hecho censo, Presidente. Es importante señalar, en el tema de las personas que han perdido su vivienda, ya hay 39 familias en refugio, tanto en el gimnasio vertical de La Victoria como en una escuela rural muy cercana a Tumapuel, que está muy cercana a esta localidad. También, Presidente, logramos hablar con personas del sector Los Cachos que han perdido sus viviendas y aceptaron inmediatamente, bueno, la oferta que usted está haciendo de irse a otros estados del país que cuentan con soluciones habitacionales de manera inmediata, con vivienda inmediata. Y aceptaron irse para el Estado Falcón, el Estado Lara y el Estado Cogeda. Inmediatamente, aquí con Mervin, el Vicepresidente del Socialismo, se está, bueno, haciendo todas las gestiones para llevar a esta familia a sus nuevas viviendas. Así que estamos conversando con cada familia, Presidente. Estuvimos también en el matadero que fue completamente arrasado y ahí, a través del censo económico, vamos a brindar, a través del sistema de la banca pública, créditos para la recuperación. Igual personas que han perdido sus unidades de trabajo, unidades económicas, pequeños comercios que tenían en sus casas, ya los censamos y estamos dando atención prioritaria, Presidente. Ya como usted lo dijo, un bono especial para la familia fue otorgado y, bueno, también usted ordenó el otorgamiento de un bono para los comerciantes que debe estar ejecutándose entre el día de hoy y el día de mañana. Así que, Presidente, hay importantes avances. No nos vamos de tejería, tal como usted lo dijo. El puesto de comando presidencial es de 24 horas. Aquí me acompaña también el general en jefe Fernández Lárez, bueno, la gobernadora, el alcalde, los ministros, el general Paredes, perdió la voz. No se ha retirado de tejería, bueno, sacando sedimento. Eso es camiones, camiones, bolquetas con tierra y sedimentos que estamos sacando. Y algo muy importante, Presidente, es que estamos dragando la quebrada y estamos dragando el río Tuy, donde llegaron importantes materiales arrastrados por la fuerza del río. Y hemos también, Presidente, censado las familias que pueden encontrarse en situación de riesgo. Estamos hablando con esas familias. Es importante que se vayan a un refugio temporal. Y mientras se le adjudica la vivienda, ya el Ministro Villarruel, siguiendo sus instrucciones, está montado sobre las viviendas que se van a terminar aquí mismo en el Estado de Aragua. Son 440 viviendas. Ya usted aprobó los recursos. Así que las personas que van para refugio deben saber que es por un tiempo limitado y que van a tener la solución del resguardo propio y de su familia. Así que, Presidente, bueno, usted ha visto las imágenes. Hemos podido llegar con alimentos y agua a las zonas más remotas y aledañas que teníamos dificultad para entrar. Pero ya llegaron los equipos, están allí y están recibiendo, gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están recibiendo desde helicópteros alimentos y agua para ser distribuidos en el territorio. Yo entiendo que esas imágenes las tienen porque ya todo el sector, los 23 sectores afectados, están siendo atendidos, Presidente, con agua, alimentos, atención médica. Bueno, estamos ahí coordinando directamente con la Ministra Magali, que se encuentra dirigiendo las brigadas que están yendo casa a casa. Sabemos que las necesidades de la comunidad afectada son muy grandes, pero también es muy grande la esperanza que tiene el pueblo depositado en usted, que ayer vino a extender su mano amiga. Así que, Presidente, bueno, ahí estamos viendo las imágenes, sale el helicóptero y está llevando la comida a los sitios donde nos habían informado que no habíamos podido llegar, pero ya cuentan con alimentos y con agua. Todas las comunidades, los 23 sectores, están siendo atendidos, Presidente. No hay terrible situación que el pueblo venezolano en unión, como usted lo ha dicho, moral en alto, moral alta, pueda vencer. Nosotros estamos aquí y estamos completamente con la comunidad, bueno, acompañando a los presidentes en su dolor. También, como usted lo informó, ya 39 personas fallecidas fueron localizadas y seguimos en la búsqueda. La búsqueda no se ha detenido. Nosotros acabamos de pasar por un sector donde estamos intensificando aún más la búsqueda porque ahí están los familiares, pendientes, bueno, con mucho dolor, con la esperanza de encontrar a sus familiares. Adelante, Presidente.